Aquí la realidad este teo se llama a las tres de la mañana y ha empezado un poco antes de las 12 ya ustedes saben que esta vaina se va a llenar PUL 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 El que está en la República Dominicana Baje para acá, que este teo no se puede perder es lo mejor después de la terrera en Semana Santa Aquí hay de todo a Panelita, Hamburgars a todos los que ustedes quieran se les busca pollos fritos, chicharrones, picafollos, picaderas aquí hay de todo, denle like mi gente tiene la encuesta Cuba, Cuba, Argentina, Puerto Rico, Venezuela Estados Unidos, República Dominicana Guatemala, ya ustedes saben Brasil, América Bachata, bachata, bachata para el mundo ¿Qué más? Me voy a fumar un cigarrín Después que me lo termine me voy a ir en vivo Y vuelvo para atrás ¿Qué ustedes dicen? Créanme lo que ustedes piensan Fica pollo, el pollo frito con papa o con totoño Como usted lo quiera o pechurina ¿Sabes qué es la carta? Vladimir, déjame saberlo ¿Qué másame la carta? ¡Oye! ¡Másiel! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!